Hola, buenas, mi nombre es Joshua alias Culebro Mendoza slash Chiquilambre y es mi creación. Esta idea surge de los altos costos de la gasolina, querer inventar algo eficiente, que gastara menos, que no cojera tapón, que fuese ágil, que se moviera así por las calles de la ciudad. Vino la idea de formar esto, le llamo b-board, una combinación de bicicleta con skateboard, de ahí surge el nombre. Y todo esto que ven aquí son cosas que tenía en mi marquesina, la bicicleta, mi favorita, esta patineta que la choqué y el seguro no pagó. Pues, surgió la necesidad de hacer algo y que me beneficiara con estos altos costos de la economía y que fuese costo efectivo a la vez. Todo lo que ven aquí fue hecho con las manos. Y esta plataforma sirve de cargo space, una neverita, cabe una caja de 24 latas, de lo que sea, y encima una sillita. Esto llega súper lejos, tiene un alcance de 15 millas, más o menos, una velocidad súper máxima de 24 millas por hora. Y, bueno, es un éxito, es todo un éxito. Salgo de mi casa y le llevo el río más cercano. Salgo de mi casa y le llevo el río más cercano.